Bienvenidos queridos hermanos a Habla Palmoni. En esta ocasión les quiero traer este pequeño estudio que está en 2 Corintios capítulo 6. Vamos a empezar del versículo 14 para que podamos entender el contexto del cual se nos está hablando. Esta es la primera parte de dos videos. Esta primera parte va a ser teórica aquí y después la otra parte va a ser práctica. Y comenzamos con el versículo 14 diciendo un texto muy conocido. Ahí se enfocó. Dice, no os juntéis en yugo con los infieles. Primero nos dice un no. Eso tenemos que tenerlo claro. Es una orden de Dios. No. No os juntéis en yugo con los infieles. ¿Por qué? Nos dice el por qué. ¿Por qué? ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Obviamente ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco. Sabemos que si uno prende una luz no pueden haber tinieblas. No pueden estar juntos. Y dice, versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Mucho menos. Es interesante el versículo 15 que compara a Cristo con el fiel y a Belial con el infiel. O sea, el cristiano es el fiel. Obviamente. Y todos los infieles, aquí Pablo lo compara con Belial. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Nada. Y después nos da un sinónimo del ejemplo que ha estado explicando anteriormente. ¿O qué parte el fiel, el cristiano? ¿Qué parte fiel? ¿Qué parte el fiel con el infiel? ¿Belial? Interesante. Los infieles son sinónimo de Belial. Y el fiel es sinónimo de Cristo, del cristiano. Versículo 16. ¿Y qué concierto? ¿El templo de Dios con los ídolos? Concierto, cierto, sabemos un concierto cuando se reúnen personas para un mismo fin. Sobre todo es para escuchar música, etc. Se reúnen todos para un mismo fin. Y aquí dice, ¿y qué concierto? O sea, ¿qué comunión? ¿Qué estrecha unión tienen el templo de Dios con los ídolos? Obviamente, ninguno. Veamos que nosotros podemos tener muchos ídolos. Bien. Y nos habla del templo de Dios. Y nos dice ahora el por qué. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Interesante. Y muy importante, hermanos. Aquí se está refiriendo a nosotros, literal. Aquí Pablo no está hablando en paráfrasis o en parábolas o en código. Todo esto es literal, hermanos. Las órdenes son literales. Bien. Y nos dice que nosotros, literalmente, somos el templo del Dios viviente. Por lo cual, en nuestro cuerpo, en nuestro templo, no pueden haber ídolos. De ninguna especie. Ni espiritualmente, ni corporalmente. Ídolos, cualquier cosa puede ser un ídolo. Cualquier cosa que se pone primero a Dios, es un ídolo. La comida, la música, la vestimenta. Tú puedes hacer de un ídolo un pensamiento tuyo. Una interpretación propia, incluso de la profecía. O de la palabra de Dios. Interpretaciones privadas. Puedes hacer un ídolo de esa interpretación privada. Etcétera. Se puede dar para mucho. Pero aquí nos dice que, qué concordia, ¿cierto? O qué concierto, el templo de Dios con los ídolos. O sea, no puede haber ídolo en tu cuerpo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Templo del Dios viviente. O sea, el Dios que vive. Y si vive, tiene que vivir en su templo. Y nosotros somos ese templo. Aquí nos dice, como Dios dijo, habitaré, viviré, ¿cierto? Moraré. Y andaré en, en ellos. O sea, aquí ya nos dice, templo del Dios viviente en ellos. Y aquí nos dice, claro, porque vosotros sois el templo. Dios quiere habitar, quiere andar, quiere morar en nosotros. En ellos. Y aquí viene la promesa. Todo este, por eso empezamos del versículo 14. Para ver por qué se nos dicen los no, ¿cierto? Y él nos dice el por qué. Porque él quiere esto. Requisitos y promesas. Seré el Dios de ellos. Y ellos serán mi pueblo. Obviamente, hermanos, nosotros queremos que Dios sea nuestro Dios y ser el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué cosa nos está pidiendo para ser el pueblo de Dios? Que no juntemos con los, en yugo, con los infieles, ¿cierto? Que no tengamos comunión con las tinieblas. Que concordia, que podemos concordar nosotros, los fieles, se puede decir, con los infieles, ¿cierto? Que son, que serían Belial, aquí. Y tampoco tener ídolos, nosotros, ¿qué podemos concordar con los ídolos? Nada. Y nos dice el por qué. Nos dice el por qué de todas estas cosas. Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Literal, nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque él quiere habitar y andar en nosotros. ¿Por qué? Porque él quiere ser el Dios de nosotros y quiere ser, quiere que nosotros seamos nuestro pueblo. Que nosotros seamos nuestro pueblo, perdón. Esto es muy importante. Y ahora vamos al versículo 17. Dice aquí. Por lo cual, por tanto, por consiguiente, ¿cierto? Aquí, por lo cual, entendiendo todas estas cosas, ¿cierto? Por lo cual, ahora nos da las órdenes. Salid de en medio de ellos, de en medio de los infieles. Y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré a vosotros, Padre. Y vosotros me seréis a mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se dan cuenta que Dios nos está pidiendo algo. Dios nos está pidiendo claramente que no nos unamos tanto con personas. Que no tengamos ídolos. Que no tengamos comunión con las tinieblas, etc. Porque él quiere ser, como aquí dice, Dios. Dios quiere ser nuestro Dios. Y quiere que nosotros seamos su pueblo. Y después, ya más tiernamente, nos da el sinónimo de eso. Y él quiere ser a nosotros por Padre. Y que nosotros seamos hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se fijan que acá, al principio, nos dice a los no. El por qué. Porque somos templo de él. Comprados por él. Porque él quiere ser Dios y pueblo de nosotros. Y después nos dice, nos da otras órdenes. Por lo cual, entendiendo que somos el templo de Dios, salid de en medio de ellos, de los infieles. Eso es a lo que se refiere los textos anteriores. Y apartados, dice el Señor. Es interesante esto. Por ejemplo, aquí hay unas tapitas, unos lápices. Dice, salid de en medio de ellos. Supongamos que aquí uno está en medio. ¿Cierto? En medio. Dice, salid de en medio de ellos. Uno sale de en medio de ellos. Pero después dice, apartados. Dice, apartados. Tiene que haber. Tú tienes que estar aparte. ¿Cierto? Tienes que irte a otra parte. Apartado de ellos. No solamente salir de en medio de ellos. Que es un paso. Tú ya sales en medio de ellos. Pero ahora tienes que apartarte. Irte a otra parte. A una parte de santidad. ¿Cierto? Una parte donde no hagan cosas de infieles. Porque tú estás aquí, por la influencia, puedes volver a entrar o te puedes ir transformando a lo que estás mirando. Pero Dios por eso te dice, salid de en medio de ellos. Ya saliste. Y apartados. ¿Ok? Importante eso. Dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Bien. Nosotros vamos a... Ahora nos vamos a detener un poquito. Nos dicen, ¿cierto? Estas tres... Tres pasos que nosotros tenemos que dar. Para que Él sea nosotros por Padre y nosotros seamos hijos. Y obviamente seremos pueblo de Dios. Y Él va a habitar y andar en nosotros. Dice aquí. Salid, apartaos. Esa parte ya la explicamos con las tapitas. Y dice. No toquéis lo inmundo. Y yo recibiré. Bien. Ahora se nos da una orden. No tocar. ¿Cierto? No tocar. ¿Qué cosas nosotros podemos tocar? ¿Qué es inmundo para Dios? Número uno. Podemos poner la música. La música toca nuestros oídos. Y entra en nuestra mente. No escuches música inmunda que es para Dios. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra cosa más tocamos? La ropa. Nos ponemos ropa. ¿Cierto? La tocamos. Hay ropa que Dios no acepta. Y todo lo que Dios no acepta. Lo que no proviene de Dios. Es inmundo para Dios. Son cosas. Puedo ser ropas mundanas. Pueden ser ropas. Que no están aceptas para el cristiano. Con símbolos. De colores que Dios tampoco puede aceptar. Acordémonos que estamos en día de expiación. ¿Qué otra cosa más podemos tocar? Y obviamente como ustedes pueden estar pensando. Es la comida. Y en esto sabemos muy claramente que para Dios hay comidas inmundas. Comidas que Dios no puede aceptar. Y Él nos está diciendo aquí. No toquéis la música inmunda. No toquéis la ropa inmunda. Y la otra cosa que tocamos es la comida. ¿Cierto? Y espiritualmente nuestros ojos también pueden tocar otras cosas. Por decirlo así. Se pueden fijar en otras cosas. Y no ver cosas que no corresponden. Porque todo me es lícito. ¿Cierto? Pero no todo me va a llevar a buen camino. Ahora vemos el tema de la comida. No toquéis lo inmundo, dice. Lo inmundo se aplica a comidas inmundas. Y esto quiero que lo tengamos en claro para entender el capítulo 7 que está aquí abajo. De segunda de Corintios capítulo 7. Y esto dice así. Así que amados. Pues tenemos tales promesas. De nuevo empieza. Así que. Lo mismo que es por lo cual. Es como así que. Por tanto. Por consiguiente. Entendiendo el contexto para acá arriba. Entendiendo todo este contexto. Así que amados. Pues tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? Y vosotros me seréis a mí hijos e hijas. Y seré a vosotros padre. Dice el Señor Todopoderoso. Esa promesa. ¿Qué otra promesa? Dice. Vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo. Habitaré y andaré en ellos. Y seré el Dios de ellos. Y ellos serán mi pueblo. Teniendo esas promesas. ¿Qué nos dice? Pues. Así que amados. Pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne. Y de espíritu perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Ok. Notemos que esta palabra se conecta con la de arriba. Dice. Teniendo tales promesas. Ya las leímos. Y es obviamente que nosotros queremos que él sea nuestro padre. Y nosotros ser pueblo de él. ¿Cierto? Dice. Limpiémonos de toda inmundicia. Inmundicia. Y arriba nos dice. No toquéis lo inmundo. O sea. Acá nos está diciendo. Salid apartados. ¿Cierto? Y no toquéis lo inmundo. Es una orden. Pero aquí ya Pablo. Da por hecho. De que nosotros. En algún momento de nuestra vida. Nos hemos contaminado. Tanto con música. Tanto también podemos tener ropa que Dios no acepta. Es algo que también tocamos. Y también. Obviamente la comida. Que nosotros. En algún momento. Pudiéramos haber ingerido. En ignorancia. O no en ignorancia. Inmunda para Dios. Teniendo tales promesas. O sea. Viendo esto tan grande. Que Dios nos quiere dar. Limpiémonos. Él no nos hubiese dicho limpiémonos. Si no. Si no hubiese dado por hecho. De que. Estamos sucios. O de que podemos tener alguna suciedad. Limpiémonos de toda inmundicia. Y aquí lo vamos a aplicar específicamente a la comida. Limpiémonos de toda la inmundicia. Que podemos haber comido en algún tiempo. Inmundicia de carne. O sea. En nuestro cuerpo. Se nos dice que nuestro cuerpo aquí. Está sucio. Con cosas inmundas. En específico en el tema de la comida. En la carne. En el cuerpo. Tenemos sustancias nocivas. Que por haber comido en el pasado. Puede ser carnes. Bebidas. Por haber ingerido alcohol. Por haber fumado. O hasta incluso haber. Consumido drogas. Y muchas cosas más que son inmundas para Dios. Cada uno sabe. Nuestro cuerpo está sucio. Y Dios nos dice. Que nos limpiemos de toda inmundicia. Todo lo que Dios nos acepta. Que está en nuestra carne. Inmundicia de carne. Algunos pueden decir. No. Esto se está refiriendo a la parte espiritual. Y no es así. Porque dice inmundicia de carne. Y después nos habla del espíritu. Y de espíritu. Notemos que primero. Pone la inmundicia de la carne. O sea del cuerpo. ¿Por qué? Porque en un cuerpo enfermo. Con sustancias tóxicas. Nocivas. No puede entender lo espiritual. Menos puede hacer esfuerzos. Junto con Dios. Para limpiarse. De la malicia espiritual. O de los vientos de doctrina. No puede entender. Por eso nos dice. Limpiémonos de toda inmundicia. De carne y de espíritu. Primero de carne. Y después de espíritu. Cierto. Bueno. Sabemos que es una obra que va simultáneamente. Pero en una mente enferma. Con sustancias tóxicas. Inmundas. No puede entender las cosas del espíritu. Después dice. Perfeccionando la santificación en temor de Dios. Sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que perfeccionar la santificación en el temor de Dios. Temer a Dios y darle gloria al mensaje del primer ángel. Aquí está. La reforma pro salud. Segunda de Corintios 7. Diciendo que nos limpiemos de toda inmundicia de carne. Y después nos dice. Santificación en temor de Dios. El mensaje del primer ángel. Aquí está la reforma pro salud. Limpiándonos. Corporalmente de inmundicia. Para que podamos tener esa santificación perfecta. En el temor de Dios. En el mensaje de los tres ángeles. Y esta ha sido la primera parte. De estos. De estos videos. Que. Tenemos que saber. Que Dios nos está pidiendo. Ya si queremos estas promesas. Cierto. Queremos reclamar estas promesas. Que. Que Él sea nosotros padres. Y que nosotros seamos hijos e hijas. Y que también. Él sea. Que Él habite y ande en nosotros. Y que Él sea el nuestro Dios. Y que también nosotros seamos su pueblo. Aquí nos dice el apóstol. Así que amados. Pues tenemos tales promesas. O sea. Viendo estas hermosas promesas. Importantes promesas. Limpiémonos de la inmundicia de la carne. La segunda parte de este video. Se va a tratar de eso. Vamos a ver un tratamiento. Es un tratamiento muy efectivo. Y muy natural. Y a muy bajo costo. Para que todos ustedes. Queridos hermanos. Para que el pueblo de Dios. Que quiere. Que sea. Nuestro Dios. Sea nuestro padre. Nosotros seamos hijos e hijas. Y que Él habite. Como dice aquí. Y que Él habite. Y ande en nosotros. Y Él dice. Y seré el Dios de ellos. Y ellos serán mi pueblo. Si queremos estas promesas. Amados. Pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne. Y eso es lo que vamos a explicar en el segundo video. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Y lo puedan compartir también. Porque el pueblo de Dios. Siempre. En la historia pasada. Se contaminó. Se ensució. Y por eso también. Dios pide. Hoy en día. Así como. El maná que ellos comían. Que nosotros tengamos una alimentación. Pura. Limpia. No inmunda. Por eso hoy se notó. Que es lo inmundo. Y también nos pide. De lo que nos hemos ensuciado. Para que estas promesas se puedan cumplir. Podamos limpiarnos de toda inmundicia de carne. El Señor Jesucristo siempre ha dado. Métodos sencillos y eficaces. Para que nos podamos limpiar físicamente y espiritualmente. Bendiciones queridos hermanos.